Poniendo de relieve tanto la importancia en términos estratégicos como así también de las labores que se efectúan en el marco de la jurisdicción que abarca la Capitanía de Puerto de la Comuna de Ancudo, se llevó a efecto la ceremonia del cambio de mando en esta repartición naval. En la ocasión diversas autoridades, invitados especiales participaron de la tradicional ceremonia en la cual se destacó la labor desplegada por parte del Capitán de Corveta, Jorge Arrisco, quien dejó el mando y de igual forma los desafíos que enfrenta el también Capitán de Corveta, Ricardo Barría Iturria. Tratando en estos dos años de hacer gestión con el propósito de fomentar y proyectar todo lo que son las actividades pesqueras y marítimas en la jurisdicción, en la zona de Ancud. Me voy con sentimiento de encontrado a la quinta región, a la Academia de Guerra, a estudiar por un periodo de un año, objeto de ampliar mi conocimiento y poder desempeñarme en puestos superiores. Un nuevo desafío durante mi carrera, si bien hemos hecho capitanías de puerto en otros puertos, Ancud es un puerto que tiene bastante presencia marítima y bastante trabajo en el medio marítimo, así que es un muy bonito desafío para cumplir durante el año. Las actividades pesqueras artesanales como también comerciales dispuestas con centros de cultivos en la zona forman parte de las principales competencias que desarrolla la autoridad marítima en el borde costero del área sur del canal de Chacao, sumando además de paso el aspecto de vigilancia que se origina en torno a los diversos episodios que se han registrado, sobre todo en áreas de manejo situadas tanto en esta comuna como también en la costa norte del canal de Chacao.